En el año 2009, 2008-2009, tuvimos un impacto muchísimo peor a lo que hemos tenido ahorita y a lo que es razonable esperar suceder en los próximos años, aunque no es imposible, obviamente. Y en realidad fue muy claro que el mecanismo de transmisión, lo que afectó a la economía peruana fuertemente en el 2009, fue las expectativas empresariales, lo que llaman los espíritus animales. Se creó una enorme desconfianza por temor a lo que iba a pasar en el mundo. Recordemos que la prensa salía con reportes continuos de que era el fin del capitalismo. Entonces, eso llevó a una retracción tremenda de la inversión que tuvo todos los otros efectos. Lo interesante es que en aproximadamente nueve meses a un año máximo después de que esto ocurrió, la gran mayoría de los empresarios estaban de cabezazo contra la pared diciendo por qué hice esto, nunca debía haber portado así, debía haber seguido, no me debía haber retraído la forma en que lo hice. Y eso es algo que incluso en estos últimos meses y años ha ayudado a mantener la inversión privada más estable de lo que hubiera sido. O sea, la experiencia de que sobre reaccionaron, de que tuvieron demasiado temor y que les costó carísimo eso, los ha hecho un poquito más resistentes a los empresarios, creo. Espero que esta experiencia ayude también en esta oportunidad, junto con buena política del Banco Central y en la medida en lo que puede el gobierno y el MEF. Entonces, yo creo que el principal mecanismo de transmisión es el efecto que tiene en sus expectativas, sobre todo los empresarios, en menor medida de los consumidores. Hay que mencionar que realmente Perú no está inmune a las condiciones externas. Ahí vemos algo de efectos provenientes de la volatilidad financiera que estamos viendo en las últimas semanas o en los últimos dos meses. Hay riesgos en Estados Unidos que, por supuesto, va recuperándose la economía, pero con tasas de desempleo que todavía se mantienen altas y reduciéndose en buena medida porque mucha gente sale de la población económicamente activa. Una economía que crece a duras penas al 2% con un rebote cíclico muy débil, muy diferente a otras salidas de crisis que hemos visto en el pasado y que empieza a retirar sus estímulos monetarios, lo que está generando mucha volatilidad en los mercados financieros a nivel global. Vemos riesgos también en China. Siempre se sostenía, mira, China tiene mucho músculo para implementar políticas económicas expansivas, pero se ha reconocido recientemente que hay una serie de fragilidades financieras inherentes, una burbuja inmobiliaria incipiente, la deuda de los gobiernos locales, la banca paralela informal, en fin. Por lo tanto, China posiblemente también tendrá que empezar a desacelerar su crecimiento. En Europa la situación todavía no define una salida clara y definitiva respecto al problema que las ha venido aquejando en los últimos años. Japón es otra gran incógnita y en este entorno las economías emergentes empiezan a mostrar alguna fatiga en términos de sostener tasas de crecimiento elevadas. Los mecanismos son los de siempre, quizá la diferencia es que el mecanismo del precio internacional y el enfriamiento mundial ya se veía viendo desde hace bastante tiempo, por eso que sistemáticamente los precios de los minerales ya venían cayendo. Lo novedoso es que ahora han cambiado las condiciones financieras. En las últimas semanas se observa una elevación de la tasa de interés internacional, los bonos del tesoro americano a 30 o a 10 años, y simultáneamente, seguramente contagiada por esta elevación de la tasa de interés internacional, las primas de riesgo en América Latina y en el mundo emergente también han empezado a elevarse. Cuando sube la tasa de interés internacional y sube la prima de riesgo, los capitales empiezan a moverse del mundo emergente hacia los lugares seguros. Los lugares seguros son esencialmente Estados Unidos y Europa, entonces Estados Unidos y Alemania. Lo que estamos viendo entonces es una salida de capitales que tiene las consecuencias de siempre. Salen capitales, empiezan a elevarse el tipo de cambio, empiezan a caerse las bolsas de valores, ese es el mecanismo usual. Esta elevación de la tasa de interés internacional, o esta amenaza de una política monetaria restrictiva, creo que es la novedad de los últimos tiempos, ahora afecta también directamente al precio de los metales. Los metales son como un bono, son como un activo. Cuando la política monetaria es expansiva, aunque la economía esté recesada, los precios de los minerales tienden a subir. Cuando la política monetaria empieza a ser recesiva, contractiva, como la actual, al parecer, los precios de los metales también empiezan a caer. Yo sí creo que la política monetaria tiene un efecto en el mundo real, y el mecanismo de transmisión que uno ve, y es por el que ha apostado la Reserva Federal Norteamericana, es que los consumidores gastan en función a cuánta riqueza tienen. Esa riqueza tiene, esa riqueza básicamente puede ser de tres partes. O es su salario, ¿no es cierto?, hay más empleo, hay más salario, o es sus casas, o es el rendimiento de sus inversiones. El mecanismo de transmisión original de la política monetaria era tras el crédito, eso ha cambiado en estos últimos años, y lo que apostaba la Reserva Federal era obviamente a mejorar los balances de los consumidores, a través de que los consumidores norteamericanos invirtieran en el resto del mundo que crecía, y esa mayor riqueza los hacía consumir. Creo que eso ha funcionado. Y en medio de todo, obviamente esa inyección de liquidez no podía ser eterna, porque lo que sí podía generar eso son burbujas en algunos precios. Y eso era lo que uno veía hasta esta última corrección, y por eso sí uno cree que es sano que esto ocurra, porque había la sensación terrible de que había precios que ya no se sostenían, que se podían estar creando burbujas en algunos precios. Y eso lo veíamos acá, quienes estamos cerca de la gente que maneja portafolios, empezó a dar cuenta de ahora en qué invierto, no hay nada en que yo pueda invertir que tenga un precio más o menos razonable. Creo que en ese sentido a la Reserva Federal no le incomoda que haya habido esta pequeña, yo creo que acá ha habido sí quizá una sobre reacción, porque una persona que está administrando un portafolio pues se muere miedo en el momento que alguien anuncia, ¿no es cierto?, que va a retirar el estímulo. Y entonces se reacciona tremendamente, pero hay varios contrapesos que hacen que eso sea difícilmente posible, o por lo menos que retiren dramáticamente ese estímulo. La primera razón es que ya Estados Unidos ha apostado por este mecanismo de inyectar liquidez en los mercados, y entonces no va a deshacer todo lo que ha hecho de un plumazo, ¿no es cierto?, lo va a tener que hacer muy lentamente, manejando muy bien expectativas. Esa es la primera razón. La segunda razón es que tampoco puede inflar la tasa de interés demasiado, porque hay un problema fiscal en Estados Unidos. Entonces si tú dejas que esa tasa se te vaya a atrever, vas a tener una reacción espantosa, porque ese es el no sostenible del déficit. Te digo, ¿para qué hiciste todo lo anterior si lo vas a borrar de un plumazo? La tercera razón es un tema cambiario. Nosotros tienes a Europa y tienes a Japón emitiendo mucho dinero. Si Estados Unidos empieza a retirar dramáticamente, se les va a apreciar demasiado el cambio, y otra vez van a tener problemas de crecimiento demasiado fuertes. La verdad, yo veo que el mundo en este contexto es bastante más incierto. Yo resaltaría eso, el tema de incertidumbre y las colas anchas en la distribución. Entonces, creo que en próximos meses sí vamos a ver más turbulencia. Creo que estamos siendo un poquito más humildes en términos de aceptar nuestras limitaciones en cuanto a capacidad de predicción, tanto a corto como a mediano plazo. Y sí, las proyecciones son menos rosadas de lo que parecían. O sea, menos positivas de lo que parecían hace algunos meses. Y probablemente esto, como no solamente lo procedimos acá, sino todos, eso se alimenta en las expectativas y desgraciadamente eso lleva a menos inversión y a menos crecimiento y de alguna manera se... Ahora, de ninguna manera estamos en un escenario recesivo, ni mucho menos, pero sí, probablemente estemos hablando de aterrizar en tasas de crecimiento debajo del 6%, ojalá que sea encima del 5%, pero tasas que hace algunos meses considerábamos muy por debajo de lo que considerábamos que era el crecimiento potencial de la economía. Gracias. 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 Gracias.